Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego y Prieto y estamos en una nueva noticia Atentos todos porque hay una nueva actualización para Xbox One Para los usuarios Preview, una nueva actualización que en el día de hoy se pone a disposición para Xbox One La versión lanzada del sistema operativo es la siguiente, la RS1 Xbox 1608.1608.168.26-1142 Pero bueno, ahora voy a contaros lo más importante, que es lo que trae de nuevo esta actualización Como se puede comprobar es una actualización menor que sigue arreglando fallos y problemas encontrados Para esto sin duda es muy importante el feedback que hagan todos los usuarios Preview Ya que con esto se conseguirá que la interfaz esté cada día más pulida y no solo eso Sino que se corrijan muchos fallos o se añadan nuevas funciones que nos hagan la experiencia mucho más parecida A lo que Microsoft pretende con estas actualizaciones Lo que trae, se ha resuelto un problema con los Game Trials que a veces impedía a los usuarios comprar el juego completo Después de participar en una prueba gratuita de fin de semana Se ha arreglado un problema que podría causar que la gestión de los DLCs de ciertos títulos Produzcan un bloqueo en tu colección de juegos De momento es lo que sabemos y lo que os informo Muchas gracias a todos por estar ahí, like y favoritos y nos vemos en la siguiente Chao